Por ejemplo, un departamento, no sé, me parece que le comentó a mi esposo que eran unos muchachos que trabajaban aquí en San Miguel, pero nunca les dijo pues quiénes eran, ni nosotros los conocimos, ni mi esposo. Entonces pues ya, le dijo pues tú ya no te preocupes de ese lado, como quiera hay inquilinos, tú ya nada más dedícate a cuidar el salón. Y pues fin, fue todo, nosotros pues llegamos, ese día ya que pasaron las cosas, llegamos, abrimos la puerta, fuimos a dejar a mi niño, al chiquito que estaba dormido, y nos salimos a la tienda que está a un costado, nos compramos chucherías, nos regresamos y estuvimos ahí, igual como siempre viendo la tele, ya a la hora nos fuimos a dormir, estábamos dormidos cuando de repente yo escuché un carro, y en eso muchos gritos, entonces mi esposo se levantó rápido, dice quiénes son, se metieron a robar. Entonces en eso empezaron disparos, muchos disparos, entonces nosotros ya no sabíamos qué hacer, nos dijo que nos metiéramos al baño, dice yo los voy a cuidar, no voy a dejar que nada más roles hagan. Dice, cuida a los niños, enciérrense y no salgan. Y él se quedó en el cuarto, pues, para evitar que alguien entrara. Entonces, este, fueron mucho, fue mucho tiempo el que pasó. Él me dijo, márcale a la policía, y yo traía mi celular en mi mano, le marqué, y cada ratito me decía, ya te contestaron. Le dije, sí, se marca, ¿les otra vez? ¿A qué horas llegan? ¿A qué horas llegan? No. Marqué muchas veces, le marqué a mis hermanos, a mis puñadas, para que vinieran ayudarnos. Incluso entre la desesperación, yo hasta marqué a bomberos. Yo lo que quería era que llegara gente a ayudarnos, porque no, ni siquiera pudimos asomarnos por las ventanas, porque disparaban por todos lados, bardas, ventanas, puertas, por todos lados. Entonces, lanzaron gases. De hecho, esta información que les estoy dando, yo la dije en el ministerio, ella, pero no lo anotaron todo. Pues yo les repetí, les repetí, que faltaba información, y me dijeron que es que son, no importaba, porque los peritos ya lo tenían anotado. Entonces, este, ya, después de eso, nos metimos al baño, y cuando mi esposo escuchó que entraron, él disparó hacia las escaleras. Dio disparos para que no entraran. Él estaba cuidándonos a mí y a mis hijos, quería protegernos. En ese momento, pues, los demás le contestaron, me dispararon, y, pues, él rápido agarró y me dijo, que yo no creo que ya nos tocaba, si yo voy a estar con ustedes. No, o sea, estaba conmigo y con mis niños. Entonces, siguieron los disparos. Fue mucho tiempo que disparaban y golpeaban puertas y vidrios, pero no dejaban de amenazar. Nos decían que nos iban a matar. Decían que nos iba a cargar la chingada. Dijeron, se los va a cargar la chingada. Y hasta aquí llegaron, cabrón. Entonces, nosotros estábamos muy asustados. Aventaron un gas. Y mis hijos tosieron mucho. Y cuando escucharon que tosían, empezaron otra vez a disparar. Yo les tapaba la hoquita a mi niño para que no respirara. El más chiquito hasta se levantó y brincaba, que le calaba. Y yo le decía, hijo, los van a escuchar. Y me dijo, ¿quiénes son los robachicos, mamá? Y dije, sí, mi esposo pues lo agarró, lo abrazó. O que no tuviera miedo. Que todos íbamos a estar ahí. Que no nos iba a pasar nada. Y ya viene la policía. Y ya mis niños solamente estaban abachados. En eso, cuando ya entraron al cuarto. Entraron, quebraron vidrios. Y dispararon. Dijeron, ya se los cargó la chingada, cabrones. Y ya en eso abrieron la puerta. Y ya nomás escuché que dijeron. Volteen las camas, búscalos esos cabrones. En eso, dijo, aquí hay otra puerta. Nosotros era donde estábamos, en el baño. Ya de ahí, agarraron. Me quitaron la pistola a mi esposo. Y yo cuando se la quitaron. Yo vi cuando se la quitaron. Jalaron a mi esposo. Y le dijeron, entreganos esa arma. Y mi esposo se las dio. Y ya entonces, a mí me jalaron. Y me voltearon. Ya no más cuando escuché disparos. Pero yo no sabía de quién. Y mi esposo estaba volteado conmigo. En eso le dijeron, ten cabrón, agárrala. Y se detena. Y entonces mi esposo, pues, agarró la pistola. Y ya, él nomás se quedó así con la pistola. En eso, cuando nos jalaron, yo me caí. Y ya cuando me levanté, yo traía sangre. Pero yo no sabía de quién era. En eso me jalaron, me arrastraron hasta el piso. Pero cuando me sacaron a mí, vi cómo le quitaron la pistola otra vez a mi esposo. Es para eso escuché que le dijo, tú traes guantes, güey. Le dijo a un policía, tú traes guantes, güey. Quítasela ya. Entonces le quitaron la pistola a mi esposo. Ya después de... Primero se la habían quitado ya antes. Fue cuando escuché disparos. Y ya después. Fue todo tan rápido. Se la volvieron a dar. Yo no sé para qué se la quitan. Si luego se la iban a dar. Ya después le dicen a un policía, tú traes guantes, cabrón. Quítasela, quítasela otra vez. Ya nomás se la jaló y ya. Entonces a mí me jalaron. Me arrastraron. Toda la escalera está abajo. Me pusieron boca abajo y... Ahí me pusieron una pistola. Y me dijeron que cuántos eran, que dónde estaban los demás. Pero yo le dije que yo solamente estaba con mi esposo. Y que solamente está mi esposo, que es el velador. Está allá arriba con mis niños. Entonces me dijeron, no es cierto. Dice, ¿dónde están los demás? Pues yo no sabía a quién se refería. En eso me pusieron la pistola. Quise, ¿vas a decirnos dónde están? Dije, es que no hay nadie más. Solo es mi esposo y yo. Entonces me dijo, no. Ya te cargó la chingada. Dije, pues ya, máteme. Si me va a matar, máteme. Y en eso me sentí como me... Balanzó así con la pistola. Y me dijo, ganas no me faltan. Dice, ganas no me faltan. Pero para eso ya me habían amenazado antes en el baño. Con la pistola que traía mi esposo. Yo sentí como cuando me la pusieron, jaló. Dijo, ya no hay balas, güey. Le dijo el policía. Dijo, ya no hay balas. Y a mi esposo también fue cuando se la dio a mi esposo. Le dijo que ya no había balas. Dijo, agárrala, cabrón. Ya fue cuando mi esposo la agarró. Y la tenía así, mi esposo. Y ya entonces, este... Me jalaron a mí y le dijeron, quítasela. Tú traes guantes, güey, quítasela. Y ya le jalaron una pistola a mi esposo. Y ya, ya después de cuando me bajaron a mí y a mi esposo se lo llevaron. A otro lado no nos tuvieron juntos. Yo les quería, decía que quería ver a mis niños. Yo suplicaba por ver a mis niños. Entonces ellos me dijeron que quién había matado a mi niño. Y me dijeron que mis niños estaban vivos. Y dijeron que los mató tu esposo. Y no era cierto. Y dije que no. Dijo, sí, cierto. Tú dijiste que fue tu esposo. Y dije, no, cierto. ¿Quién los mató? ¿Tu esposo? Y yo, no. Dijo, sí, tu esposo los mató. Entonces yo veía cómo apagaban y prendían un celular. Entonces dije, cuando me dijeron, ¿quién los mató? Luego le dije, no lo sé. Dije, tu esposo. Yo le dije, ¿mi esposo? Dicen, sí, fue tu esposo. Yo dije, no. Y apagaban y prendían el celular. Entonces no supe. Pero mi esposo no fue. Yo sé que él no fue. Él solo disparó hacia las escaleras para que no se metieran y no nos hicieran daño. Nosotros pensamos que se trataba de un robo. Ya después, cuando empezó la balacera, creíamos que eran como secuestradores. No sé. Pero nunca dijeron que era la policía. Nosotros marcábamos y decía que la policía tenía ocho operativos que no tardaban en llegar. Y volví a marcar y me decía que es que no podían pasar porque estaba cerrado en el entronque. Me sacaron y me dijeron que por qué no nos entregábamos. Si eran policías. Dije, es que nunca dijeron. Si nosotros llegamos anunciando y no es cierto. Al contrario, cuando entraron al cuarto, dijeron que nos iban a matar. Nos iban a cargar la chinga. Yo esperaba que la policía dijera, no sé, salgan, somos la policía, están seguros, salgo. Era lo que nosotros esperábamos. Que ya llegara la policía. Yo no me di cuenta que eran policías hasta que me sacaron al patio y vi un oficial. Entonces me quedé así como que si son policías. Pero nunca nos dijeron que eran policías. Cuando yo estuve en el Ministerio Público, me tomaban declaración. Yo decía, dije las cosas como eran. Entonces no lo escribían. Yo se lo decía al licenciado y él lo cambiaba. Dije, es que no fue así. Mi esposo disparó en las escaleras. Dice, no. Si tu esposo disparó en el baño. Y yo dije, no. Que no. Dije, es que no, eso no fue cierto. También lanzaron balazos de esos que atraviesan la pared. Y les dije que dispararon en varias ocasiones. Y eso tampoco lo pusieron. Nunca me dijeron nombres de licenciados. Nadie me dijo sus nombres. Nadie se presentó. Solamente la psicóloga. Ya es cuando me venía. Me dijo que se llamaba Patricia. La médico legista nada más me dijo que era una médico legista que quería checarme que era lo que tenía. Pero nadie me presentó. Yo cuando subieron la entrevista, me dijeron que tenía que firmar esas ofas. Me dijo, tienes que firmarme tu entrevista para que te puedas ir. Entonces le dije que sí. Agarro. Y me las puso así en forma de abanico. Me dijo, me vas a firmar solamente en las líneas todo lo de a blanco de arriba. Si ahí ya pues todas las letras son tus declaraciones. Entonces yo le dije que sí. Al momento de que yo agarro una hoja, me dice, no, fírmamelas todas así como te las puse. Y dije, es que no, es que yo tengo que leer. Y empecé a leer y faltaban muchas cosas. Había cosas que no eran. Y yo se lo dije. Le dije que yo no iba a firmar. Y entonces me dijeron que aquel le tenía miedo. Le dije que yo no tenía miedo de nada. En esa ocasión al voltear otra hoja estaba una hoja en blanco. Entonces yo le dije que ¿por qué tenían una hoja en blanco? Y la señora se me quedó viendo. En molesta. Y me dijo, se me fue de más y la jaló. Cuando me entrega otro tanto de hojas, que era también la misma entrevista. Pues yo igual la agarro para leerla. Luego me dice, ¿qué vas a hacer? Y le digo, pues la voy a leer. Dices, ¿qué es lo que nos dijiste? Y le digo, sí, pero lo tengo que leer. Yo vi como volteó a ver al licenciado y le dijo, oh, vale. Así le dijo. Entonces ya el licenciado agarró y se salió. Y ya ella me dijo que ¿por qué? Que ¿por qué no confiaba en ellos? Y ellos lo único que querían era ayudarme. Y le dije que no. Le digo, es que hay cosas que no anotaron. Pues que eso ya te dijeron que lo van a apuntar los peritos. Ellos ya están haciendo allá y todo lo que nos estás diciendo ellos lo van a anotar allá. Si quieres irte ya, si ya firman o si no, no vas a salir. Entonces pues ya. Me hizo que firmara dos veces porque en una estaba mal. Me dijo, es que me firmaste mal. Ahora fírmame acá. Pero yo a la hora de firmar, pues yo taché esa firma. Porque me dijo que estaba mal y pues yo la taché. Yo puse un tache para que no valiera. Y la volví a poner. Entonces el licenciado me dijo, dime por qué me estás mintiendo. Tú sabías todo lo que hacía tu esposo. Yo le dije, pues sí, porque yo me iba con él a velar. Me dijo, es que no era velador. Él se dedicaba a otra cosa. Y dije, que no es cierto. Si es que tu esposo ya declaró otras cosas. O él ya se está declarando culpable. Sé que él mató a tus hijos. Y así se va a quedar. Y yo le dije que no. Que él no había sido. Si él lo único que quería era protegerlo. Dije, él no pudo haber dicho eso. Dice, sí, porque él nos dijo también que él pensaba, no pensaba que éramos nosotros. Que él pensaba que éramos los contras. Si, ¿cómo sabía que eran los contras? Yo le dije, es que él no le pudo haber dicho eso. Luego dice, pues no, él lo dijo. Dice, él me dijo eso. Y él ya se declaró culpable. Y pues ya. Entonces yo dije que no. Que eso no era cierto. Entonces cuando él me dijo eso de los contras. Yo le dije que no. Que él no pudo haber dicho eso. Eso me lo mencionó a mí y a mi esposo un oficial. Uno de, no sé, como que hicieron cambios. Nos llevaron al departamento donde rentaban esas personas. Ahí nos estuvieron. Ahí nos dejaron. Nos pusieron unas cobijas. Nos sentaron en unos sillones. Y ahí nos dejaron. Si nos andaban del baño, nos llevaban al baño de ese departamento. Y bueno, nos dejaban ahí. Entonces mi esposo le preguntó al oficial. Le dijo que por qué no habían llegado. Si les estuvimos marcando que por qué no llegaban. Entonces él le dijo, es que no podíamos. Dice, porque al parecer aquí hubo un enfrentamiento. Dice, hubo un enfrentamiento de dos grupos contrarios. Contras, contrarios. Entonces, ya cuando nosotros ingresamos. Ellos salieron por la otra puerta. Si ya no los alcanzó. Dice, bueno. Eso fue lo que, lo que comentan mis superiores. Dice, porque yo acabo de llegar. Pero yo fue lo que le dije. Él no pudo haber dicho que fue con los contras. Dice, eso de los contras no lo mencionó un oficial de ellos. Nosotros ni siquiera sabíamos quiénes eran. Nosotros pensábamos que se habían metido a robar. Por eso no salíamos. Porque queríamos que se llevaran pues lo que quisieran. Pero que no nos hicieran daño. Después. Yo recuerdo que en mi de esta. Dice que no aparece la pistola. Pero cómo no aparece. Yo vi cuando los policías se la quitaron a mi esposo. Se la quitaron en dos ocasiones. Se la regresaron y se la volvieron a quitar. Y ellos la tienen. Yo no sé. Yo se lo dije. Le dije, es que aquí dicen que no aparece la pistola. Y yo vi cuando se la quitaron de los policías. Pero no vi qué policía. Porque iban todos cubiertos. No se dejaban ver. No se dejaron ver por nada. Yo de hecho. Yo sí pensaba que eran como los de él. No sé. La tele. Esos que traen sus pasamontañas. Yo pensé que eran secuestradores. O no sé. Por eso yo temía por mis niños. De que se habían quedado ahí. Cuando escuché disparos. Y me jalaron. Yo sentí mojado. Ya hasta que estaba en el patio. Yo me agarré y era sangre. Pero yo pienso que era de mis niños. No sé quién más. Si mi esposo solamente tenía un rosón acá. Pero no sangró. Ni yo tampoco. ¿En qué momento? Ya hasta después que me dijeron que mi esposo mató a mis hijos. Yo les dije que no. Que él no fue. Porque para eso ellos me dijeron. Ya lo mataron. Dice, mata. Tu esposo acaba de matar a tus hijos. Yo les dije que. Mi esposo no pudo haber hecho eso. Porque mis niños estaban bien. Nos pusieron de espaldas. Solo escuchamos disparos. Después le entregaron el arma a mi esposo. Pero para antes de que se la entregaran. Me la pusieron a mí aquí. Y le jalaron. Pero era la pistola de mi esposo la que me pusieron a mí. Y le jalaron. Y dijo, ya no hay balas. Ya no hay balas. Entonces le dijo, ten cabrón, agárrala. Y le regresó la pistola. Mi niño, ya no los escuché. Fue todo tan rápido. Ellos solamente estaban así. Cuando nos encontraron, no estaban llorando. No, estaban temblando. Ya escuché los disparos ahí. Cuando entran los policías. Cuando entran los policías. Nos voltean. Voltean. Desde ahí ya no los volviaban. Y yo les pedía. Les suplicaba. Que me trajeran a mí. Fue cuando me dijeron que mi esposo los había matado. Dije que no. Que él no pudo haber hecho eso. Porque. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Con qué arma? Si ustedes se la quitaron. O no. Es que él acaba de declarar que. Que él los mató. Dije, no es cierto. Él no pudo declarar eso. Dijo, es que usted no lo conoce. Cuando llego allá al ministerio público. Yo pregunto si. Si no tengo que estar con un licenciado. Quién iba a entrevistar. Y me dijeron que no. Que me esperaran. Me metieron a un cuarto. Me cerraron. Me pusieron con un oficial. De ahí no me dejaron salir. Igual a mi esposo. Él en otro cuarto. No nos dejaron salir. Yo. Me desesperaba. Porque yo quería ver a mis niños. Yo quería ver a mis niños. Yo me salía. Y me jalaba. Y me decía. ¿A dónde iba? Y dije. Es que yo necesito saber. Dónde está un licenciado. Si puedo hacer una llamada. Y me dijeron que no. Pues no. Espérate. Ahorita vienes. Ahorita les preguntas. Y era todo lo que me decían. Yo. Quiero. También quiero entregar a mis niños. Porque ellos no se merecían eso. Y mi esposo. Yo sé que él no lo hizo. Él no pudo haber hecho eso. Porque él los amaba. Igual que yo. Eran nuestros hijos. Nuestra familia. Allá arriba nos trataron muy mal. De hecho a mí me dijeron. Que yo era una mala madre. Que yo no. Que yo no merecía. Tener a mis hijos. Dijo. Es que usted está ocultando muchas cosas. Y dije. Que no. Que yo ya había dicho todo lo que había pasado. Dice. No. ¿Cierto? Usted ni quería a sus hijos. Usted no los quería. Yo le dije. Que sí. Que si yo los amaba con toda mi alma. Entonces la señorita me dijo que no. Si es que eso no es amor. Dije. Pero oye. Yo los cuidé. Y mi esposo. Hasta el último momento. ¿Por qué? Entonces cuando me dijeron. Ojo. Pues ni moda. Ojo. Pues ya están muertos. Pues cuando me dijeron. Pero no. También en la boca yo les dije. Que estaba mal. Porque ahí me dijeron. Que yo tenía que hacer la entrevista con una psicóloga. Y nunca hubo nadie. Ni una psicóloga. Ni nada. Ya hasta que me iba a venir. Me dijeron que tenía que hablar con una psicóloga. Pero durante la entrevista. No tuve ni licenciado. Ni nada. Ni llamada. Ni nada. Yo pedí a ver a mi esposo. A mi familia. Y no me dejaron. Me dijeron que. Que yo ya estaba detenida. Y que no iba a salir en mucho tiempo. Ellos lo rentaron cuando mi esposo estaba de vacaciones. De hecho. Él acababa de regresar. Martes apenas. No estuvo tiempo de conocer a esos inquilinos. Nunca andaban afuera. Ni nada. Pero mi esposo no lo hizo. Si él fue lo que. Trató de cuidarlos a mis hijos y a mí.